Crece 50% la inversión publicitaria mundial en Facebook e Instagram en el segundo trimestre del 2021. La plataforma Amplify publicó el informe Estado de las redes sociales y el CX, donde muestra que el crecimiento del gasto publicitario global ha sido constante. Mucha atención, dentro de los principales descubrimientos está este incremento en México, en el número de seguidores en los perfiles de marcas, aumentaron en Instagram. Bueno, también otro de los hallazgos que está presentando este informe es que la actividad de las marcas, por ejemplo, en número de publicaciones, también creció aquí en México. Tanto en Facebook como en Instagram, las grandes marcas están haciendo actividad. Bueno, en el número de seguidores de cuentas de marcas, específicamente en México, sigue siendo menor en Instagram que en Facebook, al igual que la actividad de las marcas. Pero el engagement es mucho mayor en Instagram que en Facebook. ¿Qué les parece a ustedes esta información? Bueno, el número también en Facebook, la categoría de e-commerce, obtuvo el mayor porcentaje en términos de interacciones. Y hablando de este estudio de las redes sociales en términos de interacciones orgánicas por publicación, el formato más exitoso en Instagram es el carrusel seguido de la imagen o fotografía. Importante, si eres una marca, creo que aquí es clave que sepas que los carruseles en Instagram, las imágenes, las fotografías tienen mucha importancia. En Facebook, el formato de mayor interacción es justamente, es el Facebook Live como lo que estamos viendo. Y bueno, por lo que toca la inversión en redes sociales en México, el gasto, la mayor parte del gasto se destina al feed de Facebook, seguido por las stories en Instagram y el feed de Instagram. Hoy en día la inversión en el feed de Facebook es 54 puntos porcentuales más alto que el gasto que se destina para Instagram.